Música Mamita, Patri, ¿qué te pasa, mi amor? De Dios, o sea, que te sentías mal. ¿Qué te pasa, mi vida? No, no, no. No, que eso fue al que comí algo que me cayó mal. ¿Y tú dejas atacarme por venir a verme? Pero claro que sí, no te voy a dejar sola así. Y José también está muy preocupado por ti. ¿Qué es lo que te sientes? Explícame. Pero no tenías que haber venido, así eso es un mal de estómago. Mi amor. ¿Por qué tienes esa carita? Dímelo, mi amor, dímelo. Yo estoy aquí, dime. ¿Qué te pasa? Aquí conmigo. ¿Qué es rica? Mira, cuando... Cuando yo me cansé con Vito. Él era lindo conmigo, mami. Y era cariñoso, él era bueno. Y me complacía en todo lo que yo le pedí. Es verdad que se ponía un poquito celoso, pero... Pero me gustaba en el fondo que... Que en Becelá... Yo pensaba que él lo hacía porque me quería mucho. Y yo me he puesto a pensar... Yo no me acuerdo cuando fue que me empecé a separar de mi amistad. De mi mamá. Y de Rey, que ya él... Ese la arregló para que yo no fuera a verlo allá en la casa tan seguido ni nada. No le gustaba que ella hablara por teléfono con mi amiga. Y ya, ya me empezaron a dejar de llamar. No le gustaba que fuera nadie a la casa. Y yo no quería discutir con él. Yo me acuerdo un día... Que fue una llevando una ropita que... Que ella estaba vendiendo. Y después que ella se fue... Ay... Ay, Dios mío. La primera vez... Yo no me acuerdo cómo pasó. A mí nada más que me dolía mucho la cara. Y ese arrodillón me pidió perdón. Me dijo que no lo iba a hacer más. Que... Que me quería. Y yo... Y yo lo aventuré. Y ya después de esa noche fue que salí embarazada. Y yo pensé que él iba a cambiar. Yo tenía una esperanza que él sabía que él iba a ser padre. Todo iba a ser feliz de nuevo. Pero fue peor. Y ya yo decidí que él no quería tener un hijo de madre. Y yo no podía tener un hijo de madre. Y a le habrías que tener el hijo de madre.